¡Familia Galvez! Noche de paz, noche de amor. Esto es horroroso. Esto es insoportable. Hombre, ¿prefería mil veces al José María que odiaba la Navidad? Es que encima me estoy muriendo de hambre, es que me voy a ir yo a por la cena al final. No, 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 la cena, la cena, espérate, la cena, antes de la cena, antes de la cena, los regalos. ¿Qué regalos? Los regalos, los regalos. ¿Familia? Os he comprado un regalo a todos y cada uno de vosotros para agradeceros ser como sois. Madre mía, José María haciendo regalos, eso sí que me ha dejado el culo torcido. Esto no me lo esperaba yo, pero es verdad esto, José María. Claro que es verdad, claro que es verdad, sí, de hecho los tengo por aquí. Javier, dame tus zapatillas. Con gusto. Abuela, su regalo, unas zapatillas. ¿Las zapatillas de Javier? Sí, unas zapatillas. Están viejas y usadas. Pero que son mis zapatillas, eran, eran tus zapatillas, ahora son las zapatillas de correr de la abuela. Justo lo que yo necesitaba, unas zapatillas para correr. ¿A que sí? No, este hombre es tonto perdido. Bueno, ¿y a mí qué me has comprado? No, a ti, a ti te he comprado el este, esto. Toma, a ver. Pero, pero si aquí dentro no hay nada. No, no, es que el regalo es el papel. Ojo, Javier, que no es un papel cualquiera, es papel de estraza. ¡Oh, papel de estraza, mola! No lo rompas, cariño. José Mari, vamos a ver. Espera, 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 que también tengo algo para ti. ¿Cómo no lo voy a tener? Cierra los ojos. Ábrelos. ¿Eh? Mmm, qué bien huelen. Pero si son de plástico, imbécil. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ese es el florero que se ha puesto en esa mesilla. ¡Toma! Bueno, pero lo importante, lo importante es la intención, ¿no? La intención, la intención, pero que lo que yo quiero es cenar. Bueno, cenar, cenar, esperar, esperad, cerrar los ojos. Pero otra vez. Javier, madre, usted también, cierre los ojos. No tenemos escapatoria, vámonos de casa y ya volveremos cuando las aguas vuelvan a su cauce. Pero, ¿qué pasa? ¿Pero se puede saber dónde vais vosotros? Bueno, vale, es inútil seguir con este comportamiento infantil. No hay cena. ¿Qué? ¿Pero por qué? Por esto. Javier se ha gastado los 500 euros de la tarjeta en un casino online. ¿Pero qué dices? Ya has sido tú. Pero si yo te he dicho que lo apostaras al negro. Me dijiste al rojo. Al negro. Al rojo. Vale, vale. O sea, no hay cena y encima os habéis gastado los 500 euros de la tarjeta. ¡Rojo! ¿Qué pasa? María Jesús, acabo de recuperar tus 500 euros y he ganado 1000 euros más en el casino online. Vamos a tener al gran hotel. ¿Veis? ¿Veis cómo al final todo se arregla? Venga, vámonos. No, no, no. ¿Nos vamos solo María Jesús y yo? Diga que sí, abuela. Sí, señor. Usted ahí, mano a mano. Pero, ¿y nosotros? Vosotros tenéis mortadela de ajo en la nevera. Tira. ¿Mortadela de ajo? ¡Mola! Hacia Belén va una burra rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me estoy remiendo, yo me lo quité. Cargada de choco.